Va a la pelea, Herbes ganó, se llevó la pelota, giró, escapó a doble marca, después no puede con Damonte, pero va Osvaldo al auxilio, el toque para Chávez, va para Herbes, tiró, golazo, goooooool 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 De boca del Pichi, Herbes, Pichi, sí, Pichi de acá, Pichi, Pichi de acá, Pichi de apodo nomás, agarró la pelota y giró entre dos para escapar a la marca, la adelantó un toque, por eso Osvaldo le dio una gran mano para mantener la posesión, luego Chávez para participar y luego Herbes para terminar la jugada, una tremenda ejecución sobre el ángulo superior derecho, fulgurante, un cometa, una estrella fugaz en la tarde-noche de la boca que se promete en el ángulo de Hilario Navarro, mirá que es un fideo, mirá que es largo, que es longilino Hilario Navarro, pero no podía llegar, no había ninguna posibilidad, ni tres arqueros podían tapar el remate de Herbes, que además merecía hacer gol por la tremenda jugada que el mismo instantes antes había protagonizado, señores, 40 minutos, primer tiempo, Boca 1, aprobó el examen, Herbes, Estudiantes, es el que está reprobado, nada. Buena jugada de Herbes, desde el arranque, anticipa, se desprende, produce el desequilibrio en la mitad de la cancha de Estudiantes de la Plata, sigue él con la pelota, bien lo describía Germán, la devolución justa, exacta, de Osvaldo. Y va Boca por más Osvaldo, ¡Gol! 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 De Boca de Daniel Osvaldo, Pablo Pérez fue a jugar de nuevo, que vino un compañero, la pelota de Limón finalmente al medio, y Osvaldo de media vuelta, la metió hábil, presuroso, lúcido, metió un sacudón a la boca con un segundo gol que le permite a Boca disfrutar después de un partido chivo, y a Estudiantes a verse, dentro de un minuto fatal, 41 minutos, primer tiempo, Boca 2, Estudiantes nada, Daniel Osvaldo, sin apellido, con mucho gol. Dos minutos fundamentales del partido, en principio el gol de Herbes, que rompió, como les decía, la mitad de la cancha, pasando a posición ofensiva, sorprendiendo a los volantes de Estudiantes, el toque suave de Osvaldo, y el remate de Herbes. Me queda la duda acerca de la responsabilidad de Hilario Navarro, me pareció que el arquero estaba adelantado, y le regaló gran parte del palo, y gran parte de la espalda, para el remate del Pichi Herbes, que en definitiva, marcó un golazo. Y rápidamente, la jugada para el segundo gol, donde Boca tuvo toque, descontroló al medio campo de Estudiantes, llegó a la zona de Rosales, el buen centro del volante de Boca para Osvaldo, que estaba sin marcas, ya no estaba el pegajoso de Sábato, y definió con remate de derecha cruzado el otro palo. En dos minutos, bien lo dijo Germán, partido difícil, incómodo para Boca, lo está resolviendo 2 a 0. Para Herbes, 5 goles en primera, para Osvaldo, 3 consecutivos, y 6 goles en Boca. Tocó Carrizo, va para Marín, Marín cambia de frente, la entrega por aquel costado, para que la tome el Pichi Herbes. El hombre que hizo un golazo, y abrió el camino, el segundo Luis Osvaldo, que ya no está en la cancha, gana Boca por 2 a 0, balón para Chávez, Chávez la tira al medio para Caleri, por el cuerpo, aguanta estoicamente, va con todo al piso de aquel lado, para sacarla a un costado, aunque sea. Ahí, hasta la mitad de la cancha, para tener un dejo de respiro, Damonte, insistirá por el medio Marcelo Meli. Está abriendo la cancha para Leandro Marín, que llega, se anima a Boca un poco más, pelota para Carrizo, toque para Marín, viene el centro atrás, ahí está. ¡Gol! 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 De Boca del pibe Cristaldo, que fue a pescar el rebote, fue para mí quien le pegó a la pelota de media vuelta, la metió en el fondo del arco, él se encontró con el regalo, el pibe Cristaldo, porque obviamente la jugada había sido construida por la derecha, a partir de la trepada del tándem Carrizo Marín, el centro atrás, la pelota ahí, ahí de cara al arco, sin nadie de estudiantes que pudiera sacarla, y Cristaldo entró para pegarle de derecha, violento, abajo contra el caño izquierdo de Hilario Navarro, y Boca lo liquida definitivamente, aunque ya había sensación de partido terminado, desde los 20, 20 y pico de minutos de este segundo tiempo, con las expulsiones, con estudiantes, con 9, a partir de las rojas para Aguirre Garayauqui, gana Boca, 3 a 0, gana Boca, caminando, Boca le gana a estudiantes, se saca un rival pesado de encima, gana en ánimo, se fortalece, y espera, pecho inflado lo que viene. La verdad que de un partido complicado en el primer tiempo, termina siendo una victoria fácil, con 3 goles de diferencia, ante un rival indolemente duro. Cristaldo marca el tercero, y otra vez la jugada bien elaborada por derecha. Ya no está Peruzzi, está Marín, Carrizo, que fue importante en ese sector, en la combinación, el pase atrás y tras el rebote, Cristaldo marca el tercero, buena factura de Boca, aún con tiempo hasta para el recambio. Boca con 11, estudiantes con 9, 3 a 0 en el resultado, Boca golea, y se pone arriba, arriba. El primero de Cristaldo en primera división en 5 partidos, San Lorenzo 18, Boca 17, Central 17.